vamos a comenzar con esto que es sencilla leyendo josti hay nuevos consejos que mostrarles conforme vas avanzando pues se van desbloqueando nuevas cosas en este caso en el espacio de memoria pues se desbloqueó algo que se llama el revén sonor magique o algo así como los pilares de poseidón en donde puedes conseguir todos estos premios que son un montón e inclusive entre más avances en el juego consigues más en el nivel 15 yo conseguí esto ahorita ya yo creo que me van a dar invocaciones y cuando vayas en el nivel 25 pues elegir cualquiera de estos caballeros lo cual está excelente pero aquí hay un truco es lo que es el que le quiere decir es muy difícil hacer todas las estrellas por lo general los enemigos son de nivel un poquito altos vean son nivel 230 depende de tu nivel son un poquito más altos que y para que te den todos los premios hay que hacer desafíos que es por ejemplo ocupar a caballeros específicos o ocupar únicamente a caballeros de agua y ocupar agua aquí me pedían ocupar de tierra de ahí la importancia de tener siempre caballeros de elementos aquí el truco para poder pasar todas las estrellas es ocupar todas las misiones pero hay que tener caballeros que aunque sean débiles a veces te sirven por ejemplo aquí me pide a babel y babel lo tengo en bajas estrellas y no sé si me sirvió aunque sea de una estrellas que lo tengas para que tenerlos y casi pasé todo aquí pueden ver el ranking que voy en el 3 bueno voy técnicamente en el 2 me faltó únicamente me faltó un punto el número 1 lleva 72 yo llevo 71 todos los demás pues hay más o menos ahí van para poder sacar todos los premios pero bueno casa que todos los premios y también un truco que pueden hacer es que si una misión no la pueden pasar en amigos pueden pedir un caballero que les haga falta en esa misión en este caso yo voy yo pedía a este al gol a ver si podía pasar esa misión que me hacía falta pero de ahí la importancia de tener aunque sea estos cuates en una estrellita porque para esa misión sirven y obviamente pues siempre lo lo que se recomienda que es tener equipos de agua tener equipos de fuego equilibrado porque esto es aparte de que parece modo te van a dar más recompensas y como pueden ver aquí pues son muchas recompensas las que te dan y casi las juntamos todos como les digo pero también está el modo de laberinto donde también te piden de agua de fuego de aire de tierra y después ya que vayas un poquito más avanzado aparecen nuevas misiones que te van a pedir aquí y únicamente caballeros por ejemplo tanques o caballeros de ataque aquí nada más puedo ocupar tanques y obviamente pues tan que no tengo muchos aquí nada más se pueden ocupar tanques mis tanques como pueden ver pues nada más tengo estos nada más puedo ocupar a un amigo y los demás ve no tengo tanques subidos así que no voy a poder pasar esta misión porque deben de subir de todos los tipos y de todos los elementos también otro consejo que también acaba de ser nuevo es el consejo de la rueda del destino porque al caballero lo hace más poderoso únicamente por subirla aunque sea nivel 1 el caballero gana más poder por eso todas mis ruedas del destino ya las subí aunque sea de nivel 1 ya con eso gana poder obviamente éste no lo puedo subir porque no lo no tengo a a ese cuate al sion pero cuando lo tenga mi mu nada más por subirlo aunque no lo ocupe en el mismo equipo gana poder no sé si para que vean se lo puedo comprobar bien aquí por ejemplo vean vean el poder de asterión tiene 10 6 7 56 10 6 7 56 de poder le subo y ya tiene 10 en lugar de 10 6 7 ya tiene 10 8 4 entonces vean como gana más poder nada más con subir la rueda de todos sus personajes y obviamente ya subió más de poder y ganamos si lo ocupamos con este pues obviamente también ganamos más poder pero aunque no lo ocupes con ella nada más por subir esto el caballero gana más lo cual está súper excelente gana esa bonificación y si ocupamos las parejitas o lo que sea pues ganamos mucho más pero aunque lo ocupe solo nada más por subirle eso ya tiene ya tiene más poder de ahí la importancia de subir todo por ejemplo con este yo subí las 3 para que sea más poderoso y ya después pues podemos subirlo un poquito más vean como suben los atributos de mi caballero de 3% ahora a 3.2 y como este cuate si lo ocupa mucho pues por lo menos que sea a nivel 9 3.4 3.6 y ya no 3.8 ya subió más de poder obviamente si lo ocupo con Athena voy a ganar más beneficios por ejemplo reducir el daño y demás pero aunque no lo ocupes con Athena ya con eso ganas más poder eso es un trozo súper consejazo que eran las dos cosas que y bueno por último se bloqueó un nuevo modo el cual aparece aquí pero bueno a mí no me sale porque mi cuenta es medio nueva en donde este modo te pide que tengas ya por lo menos un omega en cuanto a los avalorios y para subir los omegas requieres completar el capítulo 18 así que hasta que no completemos el 18 se va a desbloquear esa función y también te pide que las constelaciones también ya estén y estas se desbloquean en el 40-17 entonces realmente todavía no sale esto para los que todavía no llegamos a esos capítulos pero vamos bien en el ranking vamos en el top 4 entonces voy más avanzado de la cuenta y eso que hay un montón de ballenas hay dos ballenas ahí que van a 22 27 pero yo voy en el top 4 los demás lo normal es ir en el nivel 13 pero yo ya voy en el 17 y ya se ponen locos estos cuates pero pues ya luego lo pasaremos un poquito más tengo que subir más tanques para que aguanten un poquito más porque no tengo tanques pero pero lo pasaremos Gracias.